Música Aquí estoy, de pie, y decidí comenzar a caminar Un paso, luego otro, y otro, y otro Parece como que un pie invita al otro a andar Y uno a uno se van animando Siento que tiemblo y de verdad a veces tengo mucho miedo Pero hoy sé que detrás, delante y al lado de cada paso Tú, Señor, vienes conmigo Cuento las historias que he guardado en mis bolsillos Aquellas que encontré en el camino Cuento las canciones que recogí por el sendero Como migas de pan que en la una encuentro Una a una van llegando y voy soñando Paso a paso me visitan y despiertan Melodías me sorprenden y me tocan Oh, voy cantando Oh, voy cantando Conta estas historias que he guardado en los bolsillos En los bolsillos, Esther, tú tienes muchas historias Pero para entre estas historias hermosas Yo me emociono, Esther, y pienso como que tú serías una buena película nominada al Oscar de De cine alternativo Independiente Porque el Señor ha construido historias hermosas Amén Desde lo que estaba roto en ti Yo lo he hecho derecho Porque estaba torcido Pero tenemos, me vienen a la mente que hay que honrar a esos evangelizadores que tuvimos La niña que lloraba, la niña que estaba triste y que creía que no valía Y descubrió que hay alguien En su vida, recibió una invitación una vez Así es ¿Cómo te llegó esa invitación? Pues luego de una Pascua Juvenil Mami nos dijo Ustedes no se me van a quedar aquí durante la Semana Santa Váyanse a la Pascua Juvenil No hay playa Váyanse a la Pascua Juvenil Y mi hermano, todos nos fuimos a la Pascua Juvenil de ese año A mí, yo fui obligada Pero me encantó Al año siguiente, este mismo grupo armó un grupo de oración Que se llamaba Apocalipsis Y Cecilia Taveras, que si nos está mirando, pues un saludo Hizo una invitación donde ella con su mano dijo Esther, sería muy bueno que vinieras Porque tú eres muy especial para Dios Y aquella niña que se sentía complejada, se sintió especial Invitada Me sentí invitada Y fui al grupo de oración, vi gente tocando la guitarra por primera vez Gente que se abrazaba y se quería Y yo dije, uy, ellos tienen algo que yo no tengo, yo quiero eso Yo quiero eso para mí Y puedo decirte, René, que yo desde el primer día que fui al grupo Apocalipsis Jamás falté Fue como un comenzar a conocer a Dios Al cual ya yo conocía por mi familia católica Pero ya conocerlo de una manera más personal, más cercana Y también, por qué no, conocer a Dios y conocerme a mí misma Conocer por qué venían esos complejos Por qué venían a veces esas depresiones O esos pocos deseos de vivir que tenía Y Dios comenzar a tocar y a sanar mi corazón La hija del medio encontró su lugar Pero llegaste a Apocalipsis Un grupo que quiero darle muchas gracias al Señor Porque dio muchas carpetas de la buena en el Señor Muchas personas que cantan Salió el Ministerio Pan y Vino, Cecilia, al Padre Rayito lo acompañaban Así es Se destacaron por cantar Mucho, yo recuerdo la primera vez que te vi cantando, Esther Era con el grupo, con la gente del Apocalipsis Y tú cantaste la canción Amándote Yo dije, ay qué bien, canta esa niña, me tocó Y por la música, lo bueno de la música es que te tocan y tú tocas Hubo una canción que a ti te tocó Y con la que tú pudiste tocar a otra persona cuando la cantaste Te viene a la mente ahora, esa fue una viga entre los grupos de jóvenes Si tú recuerdas, en esos famosos retiros del Colegio de Santo Domingo Yo iba chiquitito Yo también iba chiquitito, jovencita Tú también Pues fuimos con el grupo de oración Y el Ministerio de Música comenzó a cantar esta canción Que quiero que Eliana y los muchachos toquen un poquito Donde el Señor hablaba a mi corazón Yo que me sentía, aún estando en el grupo de oración Me sentía poco amada El Señor cantó esta canción para mí Oye para ti, Dios la quiere cantar para ti Un pedacito Hay alguien que no le importa lo que tú hayas hecho Hay alguien que no presta oídos a lo que dicen de ti Hay alguien que no presta oídos a lo que dicen de ti Hay alguien que no presta oídos a lo que dicen de ti Luego a mí me tocó cantarla en un retiro Y que otros jóvenes se acercaran a mí Diciéndome, oye, esa canción tocó mi corazón Y en ese momento yo le dije Señor, esa canción en un momento determinado Tocó mi corazón Y ahora tú me usas Para tocar otros corazones Que al igual que yo Se sentían solos Señor, yo quiero cantar para ti Y Dios no solamente te invita a la entrada En un restaurante Dios te invita al plato fuerte Dios te invita al postre Y Dios paga la cuenta Porque también tu padre y tu madre Que son cursillistas Tu papá tuvo en un momento un encuentro con el Señor Ese hombre rígido Maestros los dos Y ahí viene esa buena, hermosa manera de comunicarse De ustedes los Hernández Vargas Pero tu papá tuvo un encuentro con el Señor Hubo un cambio Sí ¿Cómo pasó ese cambio? ¿Y qué tanto te has podido acercar hoy ya con los años? A ese padre y a esa madre ¿Qué significan hoy para ti? Yo puedo decirte que mi papá es símbolo del amor de Dios Allá en casa tenemos un álbum En donde yo a veces lo miro y veo a mi papá mirándome a mi chiquitita Y yo le digo, papi, ¿por qué tú tienes esa cara? Dice, bueno, a veces él me decía Cuando yo estaba chiquita Yo no sé si él se acuerde Que él me miraba y él decía Esta muchachita de verdad que se parece a mí Y Dios también nos dice eso Mis hijos se parecen a mí Y a través de ellos pues recibí esta educación Papi era, le gustaba su traguito de vez en cuando Y a veces llegaba a casa con sus traguitos Y recuerdo una vez que nosotros, Emanuel y yo Le dijimos a papi Oye, papi, nosotros creíamos que era muerto que tú estabas Y papi comenzó a sentir en su corazón algo Creo que a partir de ahí Dios comenzó a llamarlo de verdad E hizo un cursillo de cristiandad Luego del cursillo de cristiandad Él lo hizo e invitó a mami Y yo no me acuerdo muchas cosas Porque estábamos muy pequeños Pero nuestra formación en la fe Fue gracias a que nuestros padres Recibieron esta formación y este llamado En los cursillos de cristiandad Y tu hermano está en la fe comprometido Tu hermanita Ruth también Es una familia de Dios Dios te ha regalado ¿Cómo es? Una preguntita así ¿Cómo es Esther la tía? ¿Cómo es esa tía? Tú que tienes a tus sobrinos Que me han dicho que tú eres muy Amas mucho a tus sobrinos ¿Cómo es la tía Esther? Si supieras que nuestra familia ha sido quizá muy independiente Muy cada quien concentrado en sus cosas Y quizá no ha sido la tía que yo quisiera que mis sobrinos conozcan Hemos hecho muchos esfuerzos para unirnos, para juntarnos Pero mis sobrinos cuando los veo crecer Y veo que ya están tan grandes Digo wow, se me están creciendo los muchachos Quisiera ser para ellos una amiga Alguien en quien ellos puedan confiar Y sentir que pueden cantar y tocar canciones junto a mí De verdad que sí Me encanta que el Señor Cuando el amor de Dios toca nuestro corazón de manera sana Las familias se unen Y tú dices, ustedes se querían pero dispersos No se los comunicaban Y tú has aprendido, te he escuchado en varias ocasiones A expresarle el amor a tus hermanos Y yo quiero que tú, a tus hermanos que te escuchan Y seas como un ejemplo a seguir para los que nos ven en este momento Y le digan a tus hermanos ¿Qué significa tu hermano con el que tú siempre has querido mucho? Emanuel Hernández Y tu hermanita pequeña con la que te has comenzado a acercar En la adultez Y a ser más hermana La del medio le va a hablar al grande y al pequeña A la pequeña en el nombre del Señor Bueno pues Yo te contaba que Emanuel y yo Éramos muy unidos cuando pequeños Y cuando adolescentes nos hicimos enemigos Pero ahora de grandes Emanuel es uno de mis primeros consejeros Y quiero decirte que a ti Emanuel Yo te tengo como un ejemplo Te quiero mucho Te admiro como papá Y te admiro como hermano Gracias por estar cerca de mí Por aconsejarme Por llamarme cuando hago algo que no está bien Y por decirme tu hermanita Y a Ruth Si ella me está viendo en este momento Que sepa que Si en algún momento yo no fui esa hermana que tú necesitaste Tú sabes que yo estoy aquí Y que quiero que retomemos nuestra amistad como hermanas Que podamos caminar juntas Comernos esa hamburguesita juntas Tomarnos esa margarita juntas Que sepas que el amor de Dios También puede llenarte a ti Donde quiera que tú estés Siempre porque Él también a ti te ama Como me ha amado a mí Yo te quiero muchísimo Ruth Que magia se siente aquí en el nombre del Señor Con cuentos y cantos de la vida de Esther O lo que llamamos las experiencias Cuentos y cantos De Esther en la vida del Señor Seguimos con Esther Con lo que Dios ha hecho en ella En su vida Y quiere hacer en la tuya Luego de esta pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Pues como te decía Esa niña que lloraba Y que se sentía sola En mi oración yo le pedí al Señor Regálame amigos Yo no quiero sentirme tan sola Enséñame a amar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!